Hola, ¿cómo están amigos? Yo soy Menari Arismendi y bueno, para mí es un gustazo poder estar con ustedes aquí con nuestros amigos de Grupo Julio. Recuerden que esta sucursal es la sucursal La Perla que se encuentra en Uruguay 78. Estos artículos que vas a ver a continuación, aquí los vas a poder adquirir y bueno, vamos a empezar con este mini aire acondicionado. La verdad es que está genial, ya que también podría llamarse que es portátil, ya que está muy pequeño, es muy compacto. En la parte de aquí vamos a poder introducir el agua para que empiece a hacer su función. Algo bien importante es que, por ejemplo, para la conexión es con cable USB, entonces podríamos utilizarlo también para conectar directo en los bancos de batería portátiles. Y bueno, pues llevárnoslos a todos lados, para la oficina, para todos los lugares está muy muy práctico y bueno, el precio es una locura. En esta sección de aquí también vamos a poder encontrar estos vasitos medidores, como puedes observar son tres medidas diferentes y bueno, pues estas también son súper indispensables para la cocina. Aquí nos muestran cómo, por cantidades, por litros, mililitros, para que ustedes puedan tener un mejor control, un mejor control en la cocina. Y ahora les voy a mostrar esta belleza, de hecho yo estoy a punto de adquirir una porque me fascinó. Es una mini guaflera, ustedes no saben este artículo, cómo es buscado en redes sociales. Muchas personas inician un negocio de esta manera, vendiendo este tipo de waffles pequeñitos. Y bueno, pues este también está muy muy bien y muy excelente el costo. Bueno, chéquense, este va conectado pues directo a la corriente, solo hay en color rojo. Este también es un buen producto para adquirir. Y ahorita les voy a mostrar toda esta gama de grameras. Esto también es súper indispensable en la cocina. Esta yo creo que fue una de mis favoritas, ya que viene con esta charolita para que aquí puedas introducir pues los ingredientes. Son grameras, te platico, son de baterías. Una cosa importante mencionar es que ya incluyen las baterías. Es muy importante que ustedes cada vez que vengan y adquieran este tipo de productos, pues los puedan checar antes de la salida que lleven. Pues como por ejemplo los que traen cablecitos, las pilas, todo este tipo de cositas. Es muy muy importante que ustedes chequen a la hora de adquirir este tipo de productos. Y bueno, pues así viene con la charola. Aquí tenemos otro modelo más de gramera. Esta de igual manera pues es digital. Aquí aparecen los gramos. Todas las que les estoy mencionando pues alcanzan hasta los 5 kilos. Hasta 5 kilos. Y bueno, esta también está muy padre el diseño. Es como literal, como muy de cocina, ¿no? Viene esta parte de aquí que vienen frutitas. Y aquí como pueden observar, pues empieza a marcar el peso. También es digital. Aquí tienen sus botones, son digitales. 5 kilos también. Y bueno, pues también volvieron a llegar los ralladores. Recuerden que pues esto también es súper práctico. Pues yo creo que es una pieza indispensable que debemos de tener en la cocina. Y el precio también está genial. Estos pegamentos que son los super fuerte, super glue. También son, yo creo que uno de los productos más consumidos. Son muy muy buenos. Tienen una durabilidad bastante bien. Y el costo, yo creo que es genial el costo también. Ya que contiene 12 piezas. Y pues para surtir tu tienda también está muy bien el precio. Y nos platican de igual manera que pues, no sé ustedes. Dejen en los comentarios si quisieran ver más productos de herramienta. Ellos empiezan a introducir, gracias a todas sus peticiones, este tipo de herramientas. Es lo que les platicaba que sus opiniones en los comentarios valen muchísimo la pena. Ya que ellos los toman en cuenta para poder empezar a traer nueva mercancía. Y bueno, pues esta es una de ellas que han pedido herramienta para el hogar. Y bueno, pues aquí tenemos nuestras primeras pinzas. Y ya como para finalizar, les quiero mostrar esta gramera que también es digital. Es como más pequeñita. Y bueno, pues esto por lo regular se utiliza para pesar el oro, la plata o cosas muy muy diminutas. Depende que sea lo que tú, para que la requieras. Y bueno, pues también es digital y también trae pues sus baterías incluidas. Y bueno, amigos, pues esto ha sido todo de mi parte. Muchísimas gracias a Grupo Julios por la invitación. Recuerden que soy Menara Arismendi. Así nos encuentran en todas nuestras redes sociales como YouTube también. Y los invito pues que los sigan a ellos también en todas las redes sociales que van a estar apareciendo por aquí. O en caja de descripción los links. Los invito a que los sigan ya que ahí suben las actualizaciones de todo lo nuevo que va llegando. Esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por la invitación y nos vemos en un próximo video. Bye.